Nuestro emprendimiento consiste en utilizar nuevas tecnologías de bajo costo para el monitoreo de calidad de aire y cambio climático. Entonces de ahí la necesidad en buscar herramientas para levantar información de gran necesidad como es la calidad del aire y el calentamiento global. En mi camino de doctorado a mis 27 años me diagnosticaron un cáncer de tiroides avanzado. Mi madre además es diagnosticada con una leucemia bastante severa y desde ese momento en mi vida he peleado un poco contra el tiempo de lograr grandes cosas y de lograrlas en el corto tiempo. Me gustaría ser un canal para que conozcan las ciencias, de que se atrevan y lograr juntas nuevos objetivos, la verdad. Porque creo que es la forma de poder empoderar a otras mujeres en este camino de la ciencia.